Gwyneth Paltrow vende enemas con olor a café para hacer lavativas por 135 dólares Gwyneth Paltrow en una imagen de GOP. Gwyneth Paltrow se está haciendo de oro más allá de su faceta como actriz. Levantó con acierto una empresa de venta de productos cosméticos, sexuales y saludables por Internet y poco a poco ha ido creando un imperio que no para de crecer. Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow . 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 Al menos ya advierten de que ni ellos mismos están convencidos de su recomendación. . Gracias por ver el video.